En este vídeo tú mismo vas a ver por qué el emote especial del dado está rotísimo y es que con este nuevo emote vas a poder eliminar no a un jugador sino a varios además de hacer este tipo de jugadas muy a menudo ya que dependiendo de cuándo tiremos el dado y qué número nos salga vamos a poder tener más alcance y mucha más fuerza he estado probando el dado en diferentes circunstancias y en diferentes mapas y te puedo decir que está rotísimo está rechetado ya no ser que lo nerfen este nuevo emote le va a hacer mucha pero que mucha competencia tanto al puño como a la patada e incluso a los emotes que se lanzan ya que es mucho mejor que el rayo, mucho mejor que la banana e incluso el maletín porque de verdad es una auténtica locura como estás viendo puedes golpear a tus rivales de diferentes maneras puedes lanzar el dado acercándote a ellos puedes lanzarlo con una cierta distancia y dependeremos mucho del número que nos toque si sale un 1 la fuerza será menor y si sacamos un 20 podemos hacer un super dado o incluso un crítico pueden salir disparados tus rivales incluso pueden salir volando ya que si haces el doble salto combinándolo con un lanzamiento de dado los jugadores de verdad que no tienen nada que hacer además puedes utilizar algunos bloquecitos de apoyo para que el jugador salga disparado sí o sí a todo esto le debes añadir un factor súper importante y es que la carga del dado es mínima nada más utilizas el dado es decir cuando presionas el botón automáticamente el dado sale disparado no hay ningún tipo de animación como ocurre con el rayo y como ves si te pilla de lleno o golpeas a tu rival no hay nada que hacer porque si le das con un golpe crítico de verdad que lo puedes mover a muchos bloques de distancia además hay que añadirle que este emote tiene una recarga de unos 4 segundos por lo que no lo puedes spamear mucho rato pero sí que no es un tiempo excesivo para volver a utilizarlo y si pilla ya a alguien en el aire y consigues golpearlo puedes mandarlo muy pero que muy lejos personalmente creo que este emote está rotísimo y que en un modo competitivo será la revolución del juego porque teniéndolo para que tener un puño si te acercas a un rival le pegas funcionará como si estuvieras utilizando el puño es decir recibirá un golpe tu rival si lo lanzas tienes dos opciones que lo lances por el suelo y que golpe a uno o varios rivales o incluso que le des a un rival en carrerilla y que el efecto sea mucho mayor recuerda que dependiendo del número por supuesto causarás más daño o menos además si utilizas un doble salto utilizando este emoticono de verdad que harás el efecto de un super puño por lo que hace que defender este tipo de emote sea muy complicado dime que te parece todo esto si te gusta este nuevo mote por la colaboración de dragones y mazmorras a mi me ha sorprendido bastante y por supuesto si te ha gustado el vídeo suscríbete dale un buen like y activa la campanita y puedes ver más vídeos de la beta aquí arriba hasta otra chau chau